¿De qué empresa son ustedes? ¿De qué empresa son ustedes? Se están trepando en el techo de mi casa, Movistar Eh, a ver, yo te respeto, sí, pero por lo menos háblame de frente, ¿no? Yo le estoy diciendo que me disculpe No, no tengo por qué disculparte porque has tenido que avisar antes No, no, sí, te estoy respetando, mira cómo te respeto Mira, si no, si te dije cobarde, es que eres un cobarde A ver, te vas a equivocar, dices, a ver, cuéntame, ¿cómo te vas a equivocar, estimado? No, no le avisamos, si es verdad, no le avisamos Se han trepado en el techo de nuestra casa sin avisar No, no, no hemos trepado en el techo Ese de ahí, esa pared es la mía, la que está al sur No, la que está allá Acá está la persona que estaba trepada en la pared Sin pedir permiso Sin pedir permiso ¿Has estado trepado en la pared de la casa sin pedir permiso? No me tutee, yo soy señor ¿Ah? Yo no lo conozco usted Bueno, yo tampoco te conozco a ti Y si te subes al techo de mi casa, no te vemos por qué tutear Si de otro país, tienes que acostumbrarte Tiene que acepularte a nuestra casa Si eres de otro país No, irrespetuoso Trabajador de Movistar, supuestamente ¿Yo qué te voy a dar la mano a ti? ¿Qué te voy a dar la mano a ti? Ok, dice, te puedo ayudar Vamos a ver en qué se va Invada la propiedad privada Ok, sí, sí, sí Respeta Respeta Graba acá, graba acá Isabel, graba acá Agárra acá, agárra acá Graba esta parte, graba esta parte, graba esta parte. Ya, ¿me decías? Respeta. Respeta porque me estás subiendo. Porque me estás matando a meter desde luego el culo y yo tengo que dar algo así. Mira, se trepan el techo de la casa, totalmente cobardes. Trabajadores supuestamente movistar, ahí sigue, le sigue. Acá tenemos la placa del auto en la cual han venido. C. GK230. Acá tenemos a las personas que se han estado trepando en el techo. Vamos a buscar de qué service viene. El ahí y el otro trabajador que está allá.